Moni Vidente predice tragedia atómica en Ucrania. Moni Vidente ha estado generando inquietudes en sus últimas predicciones, ya que han generado polémica y han causado incluso temor entre quienes suelen seguirla en redes sociales. Moni ha ganado credibilidad en los últimos tiempos luego de atinar casi la mayoría de sus predicciones y esta vez esperemos que falle, ya que de acuerdo con ella, en este mes se estaría generando una catástrofe atómica en la zona de conflicto entre Rusia y Ucrania. Ante sus predicciones, la Vidente ya genera temor entre quienes la siguen. Las predicciones también indican accidentes de avión como el del mes pasado en China, en la que un avión Boeing 737 se desplomó en el sur del país asiático. En aquel momento Moni comentó que podría haber una pelea entre Dios y el diablo y visualizó la caída de un avión en China. Hay otra carta más que me está diciendo que se visualiza lo peor. La carta número 13, que es el cambio radical en cuestiones mentales y espirituales, me indica, me dice que se visualiza la caída de un avión, el atentado contra alguien de poder, dijo. Ahora, la pitonista menciona que Rusia y su presidente Vladimir Putin desean tener nexos más cercanos con México, además de que podría negociar para tener a México como un aliado cercano. Moni Vidente también afirmó que en el mes de abril la carta de la templanza estará presente. Esto significaría que mientras se busca una salida pacífica al conflicto en Ucrania, la sombra de una bomba atómica se avecina sobre el cielo ucraniano para poder terminar por completo lo que está sucediendo en aquel país. ¡Qué fuerte, amigos! Estamos viviendo cosas que no se podían explicar antes. Es la revelación divina del libro de Juan en el apocalipsis, así que tengan clemencia, mencionó. Moni Vidente alerta con predicciones para abril de 2022, sequía extrema. Moni Vidente, famosa pitoniza, es de las figuras más seguidas por la audiencia por los horóscopos y predicciones que lanza semanal y mensualmente. Así que en este nuevo mes de abril de 2022 no fue la excepción. ¿Terminará la guerra? ¿México tiene que preocuparse? Te decimos cuáles son las predicciones para este mes. Mediante su canal de YouTube, la pitoniza Moni Vidente lanzó las predicciones que se esperan para el mes de abril, temporada en la que se lleva a cabo la Semana Santa y el cambio de horario. Predicciones para el mundo de Moni Vidente abril de 2022. A nivel internacional, la pitoniza explicó que este mes será cabalístico por la temporada de Semana Santa. Explicó que el conflicto bélico continuará. Es el mes cabalístico porque es de la Semana Santa. El número 4 del tarot nos dice que va a seguir la lucha, va a seguir los dimes y diretes de la gente de poder. La carta del emperador me dice que se va a seguir hablando de invasión, invasiones de territorio, en cuestiones de partir el territorio de Ucrania en la mitad, dijo la pitoniza. Aseguró que el presidente Putin continuará buscando a países para que se le unan en el conflicto contra Ucrania. Según Moni Vidente, el presidente ruso espera acercarse más a México, pues lo quiere invadir. El presidente de Rusia no se va a doblegar, va a estar invadiendo varios países. Cada vez se acerca más a México que lo quiere invadir, lo quiere tener de su aliado en cuestiones de guerra. Va a seguir negociando con países latinoamericanos. No se llega a ningún acuerdo. No llega a la paz completamente para la región de Ucrania. Se visualiza lo peor. Países se van a estar aliando con varios países de Europa y Asia, agregó. Sobre el panorama general en varios países, la vidente comentó que de acuerdo con el tarot habrá incertidumbre en el mundo, pues los cuatro jinetes auguran hambre, desesperación, guerra. Hablemos de los cuatro jinetes del apocalipsis. El de la guerra, el hambre y la desesperación total, seguirán galopando para causar incertidumbre en todo el mundo, comunicó. También aseguró que durante este mes, Perú puede enfrentar manifestaciones para quitar al actual presidente. El país de Perú va a enfrentar en manifestaciones y va a tumbar a su presidente y a todo su gabinete. Va a haber revueltas en Ecuador y Argentina. Va a ser mes de mucho movimiento, muchos cambios. Predicciones para México de Moni Vidente abril de 2022. Sobre México, Moni Vidente adelantó que será un mes en el que se debe cuidar más el agua. Dijo que será un mes muy caluroso. La carta del sol seguirá dominando a México. Seguirán las altas temperaturas casi todo el mes de abril. No se visualizan grandes lluvias o tormentas. Hay que seguir cuidando el agua. Este año va a ser más seco que desde hace 50 años atrás. Así que hay que cuidar completamente el líquido vital que es el agua, comentó. La pitoniza adelantó que, desde su visión, habrá violencia en México a causa del crimen organizado. La carta del sol y del diablo va a seguir dominando México. Todavía la violencia. Todavía Lucifer va a estar haciendo presencia en todas las regiones del país azteca. Se visualiza el crimen organizado azotando varias regiones. No veo que haya un alto al fuego en carteles. Por eso la carta del diablo se hace presente antes de Semana Santa, aseguró Moni Vidente. Finalmente, dijo que este mes seguirá con aumento de gasolina en todo el mundo y que en varios países caerán líderes políticos, presidentes y que incluso podrían pisar la cárcel. En el mes de abril se visualiza expresidentes. Presidentes actuales van a pisar la cárcel y líderes de política. Uno de ellos va a salir de México. Un expresidente, un exgobernador van a estar pisando la cárcel. Otro de ellos de Venezuela, Cuba y otro de España o Francia. Concluyó.